porque tenemos más información. Querido público del Precio de la Fama, por favor compartan porque aquí tenemos una información exclusiva de algo que le puede romper el corazón a Chiqui Rivera. Se la vamos a presentar aquí mundialmente, pero tenemos que llegar a los mil personas vistas, a las mil personas que están viendo el programa en vivo. Mi querido Pierre va a seguir dando predicciones, va a seguir hablando de Chiquis, de Lorenzo. Compartan por favor este programa, se lo pedimos de todo corazón. Bueno chicos, vamos a seguir con este programa y la verdad Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar, sigue poniendo pa' chapa acá mensajes indirectas y todo y vámonos con la primera fotografía de esta serie en vivo y a todo color. Adelante señorita directora, señor productor, por favor, ¿qué dijo la hija de la diva de la banda Chiqui Rivera? Sí, ella me ha puesto más fuerte que tus excusas. Ese mensaje se me hace directito y a la cabeza a Lorenzo, porque como que Lorenzo puso muchas excusas en esa entrevista que le dio al Gordo y la Flaca, váyanse a YouTube a ver esa entrevista en el canal de Gordo y la Flaca, porque Lorenzo fue pura excusa y excusa y excusa. ¿Qué piensas tú mi querido pierde de esa tremenda bomba que le lanzó Chiquis a Lorenzo? Pues la verdad es que es la misma controversia en la cual está fuerte, la verdad yo siento de que ya hay mucha muchos puntos en el cual aquí cada vez es un es como un hilo que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Llegar a un punto que yo no sé hasta dónde quieren llegar, o sea, la controversia la están haciendo algo ya irrevelente, ¿no? O sea, sinceramente, a mí y yo, si fuera Lorenzo ya, mejor me tuviera, mejor me traen mi zen, porque ya hasta me duele la cabeza ya. De tantas historias que trae Lorenzo en su cabeza. Pero chicos, mientras Chiqui Rivera se separa, para que ustedes vean que las mujeres de los Rivera no tienen una maldición, como lo dijo el pastor Pedro Rivera Jr., la que está muy feliz y muy contenta con su maridito Mike Campos, es Jackie Rivera, y aquí lo reafirmamos, porque él parece que quiere que el mundo se entere que se está comiendo esa torta de Jackie Rivera. Adelante, señorita directora, con el video donde ya casi se les incendiaba su casa. Qué miedo. Adelante, por favor. Así, mi querido Pierre, están juntos, ¿ok? Han regresado, porque el video que subió Mike Campos lo grabó desde la casa de Jackie, que viven allá por Orange County, no me acuerdo cómo se llama la ciudad. Por allá viven ellos, se compraron una casa muy bonita, obviamente con el dinero que les heredó Jenny Rivera, y pues la verdad, él quiere que sepamos que él está con Jackie Rivera. Pero ¿quieren saber cómo se relaja mi querida amiga y hermosa, preciosa, voluptuosa, Chiqui Rivera? ¿Verdad? En un jacuzzi, Chiqui Rivera, ahí solamente te hacía falta un martillo argentino en ese jacuzzi. Un martillo argentino, lo que tú necesitas en ese jacuzzi, Chiquis. Mire, señor productor, en el jacuzzi, Chiquis, ¿y qué fue lo que puso ahí, mi querido señor productor, la mujer que más le encanta su foto? Todo, vamos. Sí, ella puso, ella relajada, tú eres tu mejor inversión. Claro, Chiquis, claro, claro, la mejor inversión que puede tener uno es uno mismo, ojalá de verdad lo aplique en mi... ...con mequetrefes, que nada más se burlan de ti, que nada más dicen que te bajaron los calzones y que nada más te usaron. Chicos, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije que nada más una semana o dos semanas máximo nos íbamos a correr de Mr. Tempo? Nadie habla de él, nadie habla ya de él, Citrali, no sé qué piensas tú de esto. Pues es que ya, o sea, sus dos minutos de... sus cinco minutos de fama que tenía ya los perdió. Espero que los haya gozado y la haya disfrutado al máximo porque se va a ir apagando. Mira, te das cuenta, para que estuviera seguido tenía que Chiquis estar ahí un poco más involucrada, contestarle o estar ella, y como no está pasando esto, ya a Mr. Tempo se le están yendo los motivos por los cuales dar conferencias de prensa, por cuál estar involucrando la prensa. Y ya los medios de comunicación ya probaron su comida, ya comieron gratis y dijeron, no, bueno, ok, usted, señor, ya no es importante. Ahorita Lorenzo salió a hablar y el ojo del huracán está en Lorenzo. Todos estamos enfocados en lo que está hablando en nuestras entrevistas. Ellos son los artistas, de verdad. Ellos son los famosos. Lorenzo tiene una carrera en la banda original. Y la verdad, pues, ¿quién es ese tipo? Pero ¿quieren saber qué más puso la hija de Jenny Rivera en su página de Twitter? Adelante, porque ya está todos los días poni, 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 pone. No crean que se queda callada. Adelante, señor productor, señorita directora, por favor. ¿Qué es lo que dice la hija de Jenny Rivera con ese tremendo cuerpazo? A ver, ¿dónde está? Dice por ahí. Por ahí dice, integridad, un rasgo hermoso tan importante, pero algo que muy pocos tienen o respetan. Ahí ese mensaje también va directito a Lorenzo. Le está pidiendo que sea íntegro y que tenga respeto, porque Lorenzo dijo muchas cosas en la entrevista que le dio al Gordo y la Placa. Váyanse al YouTube del Gordo y la Placa. Ahí le dijo como que ella lo quería manipular, como que ella no quería que regresara a la música, como que ella no quería que hiciera muchas cosas. Y ahí también está otro que dice maldición. ¿Qué dice? Maldición. La audacia de algunas personas es una locura. Entre risas. Le está diciendo a Lorenzo que quiso ser audaz y que quiso ser muy astuto y que quiso ser muy inteligente con todo lo que puso. También teníamos, no sé, señorita directora, si se lo mandé a un mensaje que puso Lorenzo Méndez, donde dice que ya no va a dar más entrevistas. Si lo puede poner por ahí y le voy a pedir a nuestro señor productor que lo lea. Aquí Lorenzo Méndez. Cierra capítulo. Mata todo y se acabaron la gira de promoción, chicos. Sí, lo que Lorenzo Méndez puso gracias a todos los medios, pero ya se habló lo que se tenía que hablar, pura música y planes a futuros. Buenas vibras. Y ahí por ahí Pan, Pancho. Por ahí le contestan un dueto, ya déjate de cosas, viejo vago, bendiciones. Pancho Ures, ¿eso será Pancho Barraza? No, es Pancho Uresquio. Él estuvo con, ¿cuál era la banda que tenía? La canción de la buena y la mala, que se volvió muy famosa, muy controversial. Ok, ¿qué más le dicen ahí? ¿Amén ahí? ¿Qué más le dicen ahí? Por ahí le pone Lorenzo, ánimo compa Pancho. Ajá, y después hay otro comentario, señorita directora. Amén. Así es, ya hay que darle vuelta a la página y seguir adelante, luchando por tus sueños, por tu hija, madre y lógicamente por ti mismo. Pero bueno, querido público, yo sé que ustedes están esperando la información que nos llegó de lo que le va a romper el corazón a Chiquis Rivera de Lorenzo Méndez, pero antes quiero pedirle a la señorita directora y al señor productor que nos lean el éxito que está teniendo la hija de la diva de la banda, porque es la única mujer que está. ¿Qué, señor productor? Adelante, señorita directora. Sí, AP Espectáculos puso que Chiquis es la única mujer nominada este año a Mejor Álbum Banda. ¡Guau! Por Playgis. Y se visualiza con los Latin Grammys. Es la única mujer que está nominada en banda en los Latin Grammys. La verdad, ese es un logro muy fuerte. Y miren, ella se levantó con este mensaje, señorita directora, adelante, por favor, que el sol no sé qué, que no sé qué tanto rollo dijo por ahí, señorita directora, donde dice, ¿qué dice ahí ese mensaje, señor productor? ¿Qué dice? Que el sol, el sol sale, dice. El sol sale para todos. El sol sale para todos, así que tranquila, paso por paso, día tras día, todo con calma. ¡Guau! La Chiquis está desatada, la verdad, yo no sé en qué va a terminar todo esto, chicos. La verdad, esto va a seguir y va a seguir. Mi querida Citlaly, ¿tú pensabas regresar hoy y pensabas que ya había terminado la serie? No, créeme que vi la entrevista de Lorenzo. Yo dije, no, ahorita vamos por el segundo, la segunda temporada de lo que viene siendo una gran serie que vamos a tener. Todas las que tienen Netflix se quedan cortas, lastimosamente porque pues están sufriendo los dos. Pero están dando de qué hablar ellos mismos por dar entrevistas, por hacer publicaciones en las redes sociales. Porque no ha habido día que no haya publicación, ya sea por parte de Lorenzo, por parte de Chiquis, por Mr. Y ahora está por Mayeri. Entonces, ¿tú crees que esto se va a acabar ahorita? No, esto sigue lo que falta. Así es, mi querido público del Precio de la Fama, están listos para el abanicazo del día en nuestro programa. Suéltese, señorita directora. Mi querido señor productor, por favor, léanos la información que nos llegó en exclusiva, lo que le podría romper el corazón a nuestra Chiqui Rivera. Dicen, supuestamente, que está pasando esto con Lorenzo Méndez, mi querido público del Precio de la Fama. Señor productor, léalo con su voz argentina, como cuando meten gol y como gritan en Argentina, gol. Adelante, por favor. Sí, habían puesto en las redes sociales diciendo, una cosa es estar separados y otros divorciados. Son muy diferentes cada quien sus principios. Por ahí dice, él lo dijo en una entrevista esta mañana en TV Nacional. Lo que yo digo, uno defendiéndolo y él diciendo lo contrario. Por ahí dicen, él jamás va a hablar de ella, pero cada quien que saque sus propias conclusiones. Y acá se viene lo importante. ¡Guau! Viene, el abanicazo del día, vamos. Dice, pues, si uno lo saca, pero el principal en este problema no lo mira así. También dicen que él tiene una chava embarazada en El Paso. ¡Guau! ¡No! ¡Guau! Mi querido público del precio y de la fama, supuestamente Lorenzo tiene a una chava embarazada en El Paso, Texas. Esto le podría romper el corazón a nuestra querida, hermosa y amiga Chiqui Rivera. Entonces, ¿quién fue impiel aquí? ¿Quién engañó a quién aquí? ¿Qué más cosas van a salir saliendo en esta situación? Lorenzo siempre ha sido un picaflor, siempre ha sido así, medio cola suelta. La verdad... Puede haber sido un detonante también. Esto está muy fuerte, mi querida Citlaly. La verdad, yo la verdad voy a pedirle al público que él opine, que él dé sus propias conclusiones y que nos comenten aquí en nuestro programa. Mi querido Pierre, despídete del público del precio de la fama y sabemos que vas a estar atendiendo. Te vimos muy distraído buscando exclusivas, pero felicidades porque conseguiste el vestido de la tiburona número uno. Adelante, Pierre. La verdad es que sí, es que esto nos lleva a todos, pero yo estoy preparando ya la información porque yo sé que aquí me están mandando muchos mensajes, pero el día de mañana aquí sigo con el precio de la fama y para toda la gente... El día de mañana, tú te vas a conectar con Jenny Rivera porque Jenny Rivera tiene un mensaje para sus hijos. Exactamente. El día de mañana vamos a dar una predicción muy fuerte que el día de la noche yo tuve una conexión demasiado unida, poniéndome a trabajar con todos los artistas que yo siempre he ido ahí. Estoy investigando y la verdad es que me dio un mensaje demasiado fuerte y mañana lo vamos a soltar aquí en el precio de la fama a las dos de la tarde. Y para toda la gente que me está llamando y para que hagan sus consultas, me pueden llamar al 657-358-9192. Les repito, 657-358-9192. Muchos me están pidiendo lo que es la policera, los productores energéticos, ya saben, llámame, tenemos la solución para todos sus problemas, para este comienzo del 2021 que viene un año demasiado bueno. Solamente tú puedes ponerle solución y fin a tus problemas. Así que te espero mañana. Aquí vamos a seguir dándole las mejores controversias y las mejores predicciones porque mañana se va a poner esto bueno. Ahí los espero. Chicos, pues qué emoción. No se pierdan el día de mañana aquí con mis compañeros ya que van a tener, se casaron en el conde o no, la gran plática, charla que va a tener, el mensaje que tiene Jenny Rivera para sus hijos. Y este viernes nosotros vamos a estar celebrando Halloween y les traemos una gran sorpresa. Ni se imaginan. Así que no se lo quieren perder. Yo voy a estar vestida de alguna de nuestras. No digas, no digas. De una de nuestras favoritas. Para saberlo, tienen que estar aquí el viernes a las dos de la tarde. Lo que sí es que voy a estar dando algunas pistas en mis redes sociales. Así que me pueden seguir bajo soy Cis Lali en Instagram. Y un cantante por ahí se va a poner celoso y se va a poner más celoso porque por ahí viene. Mi querido público del Precio de la Fama, muchísimas gracias. Los amamos por todo su apoyo. Mañana también tenemos una entrevista exclusiva de Don Pedro Rivera. Don Pedro Rivera cayó a la cárcel. Mañana tenemos todas sus declaraciones. No se lo pueden perder. Mañana este programa está... ¡Adiós!